El decimoquinto vuelo de aerolíneas argentinas proveniente de la Federación Rusa con 500.000 vacunas Sputnik V destinadas a fortalecer el plan de inmunización contra el coronavirus en el país aterrizó esta mañana a las 6.16. Vale, no me rompan mal los huevos con esto. Pará, boludo, en serio, pará, ponemos a frenar todo. Todos los días leemos la noticia esta, todos los días tenemos el horario exacto de caída de llegada del avión y ya está la frase, escuchá esta frase, destinadas a fortalecer el plan de inmunización contra el coronavirus y a qué van a estar destinadas si son vacunas en un avión. Bueno, pero hay veces que las noticias necesitan... A la reventa, a las apuestas, a una casita de vacunas y meter adentro una vieja que hornegue cosas. Pará, escúchame. Pero no puede ser. ¿Y por qué 6.16? ¿Todos los días me van a hacer esto? Bueno, pero pará. ¿No te podemos llamar? ¿Vos no tenés contacto de la torre, alguna torre de control de Seiza o algo? ¿Podés llamar? Vamos a llamar a la torre de control. ¿Vos no tenés contacto de control de Seiza? Sí, llámalo. Bueno, llamá. Están laburando. Bueno, hay veces que las noticias hay que estirarlas porque los diarios necesitan completar una X cantidad de palabras, los portales son una X cantidad de palabras. Se ponen el nombre también del vuelo muchas veces. Sí, el Airbus 330-220. Para que no quepa duda. Bueno, destinadas a fortalecer el plan de inmunización contra el COVID en el país, aterrizó esta mañana a las 6.16 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Lo mismo, si necesitas achicar, sacás lo de internacional. Claro, falta que pongan ministro Pistarini, que es el nombre posta. Ahora la voy a hacer reducida. El país ya recibió más de 12.6 millones de dosis. A ver cómo la puedo recibir. Llegó el decimiquinto vuelo de aerolíneas argentinas desde Rusia. Trajo 500.000 vacunas. Llegó a la mañana a las 6.16. Si querés, sí. ¿Estamos? Torre de control. Torre de control. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Héctor. Héctor. Hola. Sí, Héctor. Su apellido está al aire por Vorterix 92.1. Estamos llamando del programa Queridos Humanos. Héctor, ¿cuál es su apellido? Cieli. ¿Cieli? Cieli. Cieli. Héctor Cieli. Héctor, disculpe que lo moleste. Imagino que usted estará trabajando. Le queríamos hacer una consulta. Nosotros venimos de casualidad, por una cuestión así de la producción, de cómo nos redacta las noticias y todo, viendo que los vuelos llegan en horarios como muy específicos, 6.16, 8.12. Nunca caen en punto. ¿Por qué pasa esto? A mí me parece muy interesante el tema. Nunca me habían preguntado y la verdad estaba esperando que alguien me lo pregunte. Sí, bueno, somos justo un programa que está de gente muy... Para nosotros es muy importante el horario de llegada. A veces este, en particular este último vuelo, nos confundió bastante porque las dos ruedas traseras del avión pisaron la pista 6 y 15. Y sin embargo, la tercera rueda del carro piso 6 y 16, la delantera. Ah, claro, porque cae primero la trasera y después la delantera. Claro, baja primero con las terceras y después con la delantera. Entonces, nosotros necesitábamos el Capicú en este momento y le pedimos al avión que se quede en Willy un tiempo para poder esperar esos instantes para llegar al 6 y 16 y que podamos arribar de manera segura. Pero, o sea, eso es lo que... ¿Usted hizo tener a un avión en Willy para que no caiga 6 y cuarto clavado? Claro. ¿Y el avión, el piloto le hace...? Esto no es un tema mío, esto se hace siempre en la torre de control de 6A. ¿Por qué? Quiero tratar de entender por qué buscaban el número Capicúa, el 6 y 16. Porque 6, 1, 6, arranca de la misma manera que termina y si lo pones al revés es el mismo número. No, sí, sí, eso lo entiendo. Es el Capicúa. Héctor, ese es el concepto de Capicúa, claro. Ah. Sí. Pero, no entiendo, ¿ustedes están haciendo apuestas o algo? No entiendo, quiero tratar de entender por qué les preocupa tanto el horario. Porque si llega a 6 y cuarto está bien, llegaron las vacunas seguras, llegó el avión, todo. Me bancás un segundito, vas un segundito. Sí. Darú, porque... 1, 6, 6, 2, pegue la vuelta. Necesitamos que esperen un poquito porque no tenemos pista en este momento. Ah, claro, está contigo. Ariel, Ariel, que baja recién a la 1 y 21. No. Hola. Héctor. Hola. Sí. Disculpe. No se va a quedar sin nada, Ariel. Viene de Uruguay. Va a correr. Perdón. Perdón. Héctor, perdón que lo moleste. Creo que nosotros escuchamos bien. Le pedimos disculpas si estamos interrumpiendo su trabajo, esto desde ya. No, igual se puede, se puede. Puedo hacer las dos cosas. Perfecto, perfecto. Bueno, le quería decir, recién nos pareció escuchar que a un vuelo proveniente de Uruguay que estaba a punto de aterrizar a las 10 y 26, usted lo acaba de hacer demorar, le acaba de pedir que esté casi tres horas más dando vueltas por el aire. Es un vuelo de vamos arriba a la Celeste Airlines que estaría llegando ahora, pero a mí no me sirve, 10-25 no me sirve para nada. Pero, ¿en qué sentido lo de...? Ya no lo perdimos, 10 y 40 podría ser, pero tampoco voy a tener pista porque está llegando otro avión y se van a estrellar los dos aviones que ya pasó. Y entonces, la única que me queda es 1-2-1, a la 1 y 21. Claro, pero usted... Porque después, si no, va a tener que esperar por lo menos hasta las 9 y 19. Uy, no, pero perdón, quiero tratar de entender... O sea, ¿sólo pueden aterrizar en horarios Capicúa los aviones provenientes de los países limítrofes y no limítrofes? No. No. Ah, ¿en qué otros horarios pueden aterrizar? Quiero tratar de entender esta verga. Héctor. ¿En qué se va? Héctor. ¿Qué pasó? No, no, no. Estamos tratando de entender... Perdón, es que me distraiga un poco porque estoy acá. No, sí, atienda. No, es que tiene que controlar. Atienda, por favor, no queremos ningún accidente aéreo. No, 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 la cafetera era el tema que me... Ah. Es otra cosa. Ah. Perdón. Héctor, ¿usted tiene algún tipo de...? De TOC, ¿puede ser? Atacame un segundo. A 36 grados al noroeste hay un objeto volador no identificado. Paloma, 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 perdón. Ah, una paloma. Hola. Hola, Héctor. Siento que quizás estamos atentando un poco contra la seguridad de la... Nación. No, no, esto es re seguro. Los aviones se manejan se estacionan solo, baja solo esto. Ok, Héctor. ¿Hay gente trabajando con usted que no coincida con esta manera de trabajar, de ser tan...? Arielito. Porque Ariel estudia psicología y dice que yo tengo TOC. Claro, sobre eso le quería preguntar, porque quizás usted está haciendo que haya muchas personas en un vuelo que estén tres horas dando vueltas por el aire sin demasiado sentido, pueden aterrizar a las 10.28, 10.29, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. No pasa nada. Y, pero, ¿qué queda esa sensación fea? ¿Vos conocés la sensación de cuando pisás las rayitas de la vereda? ¿De las baldosas? Claro. ¿Qué? Como esa cosa, ah, como ese asco que decís hoy, ¿cómo me saco esto de encima? Víctor. Cuando abrís un picaporte de una, sin abrirlo y cerrarlo dos, tres veces. Ah. Ah, ¿qué queda esa cosita adentro que decís hoy? Me tengo que limpiar todo, me tengo que hacer el baño con aluminio, me quedó la intoxicación. Su compañero Ariel me dice que es psicólogo también. Está estudiando psicología. Bueno, quizás es momento de que usted le empiece a hacer un poquito de caso. Yo, antes de irme a mi casa, yo tengo que abrir y cerrar todas las puertas del aeropuerto. Ok. ¿Todas las puertas del aeropuerto, Héctor? Claro. Yo acá termino 14.30 y acá hasta llego a las 2 de la mañana. Héctor, gracias por esta comunicación. Fue absolutamente esclarecedora. Quizás sea momento de que se tome algunas vacaciones o de que su amigo Ariel le, no sé, lo ayude un poquito. Ay, perdoname un segundo. Yo voy a 6.66, va a tener que esperar, va a tener que esperar papi, va a tener que esperar a las 9 y 19 va a poder. No, no, pero son un montón de horas, tienen que estar 11 horas. No, también le dejamos el horario de 21 a 21, elija usted. Es lo mismo, son dos minutos de diferencia. No, están 7 horas. Gracias. Perdóneme, Airbus 6661, si no tiene nafta lo hubiese pensado antes. Y que lleva egresados de un colegio, me chupa tres huevos. Bueno, Héctor, lo despedimos, gracias por esta comunicación. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes, besito. Besito.